Mendoza en vinos, zonas vitivinícolas, región del este. Es la zona con mayor producción de la provincia, con casi el 50% de la superficie cultivada. Comprende los departamentos de San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz, irrigados por el agua del río Tunuyán y Mendoza. Llegamos con Mendoza en vinos a Rivadavia, tierra de la tonada y de esta fantasía criolla de Lorca. Las uvas de este vino provienen del mirador. Esta variedad se caracteriza por ser fresca, aromática, bebible y que invita a seguir tomando. Sigamos conociendo Mendoza en vinos.